Manuel Abadía, que ha querido llamar a los medios de comunicación a su despacho para explicar su postura ante este tema, ha desmentido esta actuación de la empresa adjudicataria del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria de Orihuela. El concejal, ante la evidencia de las fotografías mostradas por los socialistas, ha admitido que podría tratarse de un hecho muy puntual por parte de la empresa sin importancia. Que en un momento puntual haya pasado puede haber sido un fallo, perfectamente puede haber sido un fallo, pero estoy segurísimo de que esa no es la norma general de la empresa. Principalmente porque existen también unos convenios donde todo ese reciclaje tiene que llegar a manos de los gestores autorizados y que está hecho a través de convenios con Ecoembes y Ecovidrio. Es decir, que la empresa Ecoembes, autorizada por la Generalitat, pues no puede recibir en ningún momento un contenedor de envases que vaya mezclado con cartón. Es decir, que si eso se ha hecho, el gestor autorizado, de todas maneras, habrá hecho el reciclaje pertinente para que cuando se reciban los envases en el sitio donde estiró final, pues ya haya sido separado completamente. El edildase urbano del Ayuntamiento de Orihuela ha aprovechado también la ocasión para, ante los medios de comunicación, volver a defender el trabajo que está llevando a cabo la empresa adjudicataria del servicio de recogida de basuras y de limpieza viaria del municipio de Orihuela. Yo confirmo que la empresa está haciendo una labor importante, que Orihuela está cada vez más limpia y que es una labor del Ayuntamiento que eso se cumpla. Y nosotros estamos encima, junto con los técnicos municipales que están haciendo ahora de inspectores, en cuanto a que toda esa labor se lleve a cabo correctamente.